No sé si usted tal vez tenía algún tipo de cábala en esta Copa Libertadores 2008 o si alguno de sus compañeros, ¿cuál era el más cabalero? A ver, cábala no sé si tenía, nos gustaba a nosotros antes de cualquier partido cuando empezó a ganar, escuchar la canción a dormir juntitos, que la tenía Renan le ponía a alto el volumen, ¿no? Creo que a Patón le gustó y él también decía, ¿pondrá esa canción antes del partido? Hasta el final, hasta el último partido, encuentro que jugamos en el último partido final escuchábamos esa canción. Creo que eso, si puede ser una cábala, no sé qué decir, pero la poníamos y ganábamos o nos iba a ver. Yo no sabía eso, no sabía eso, Paul. Es decir que a dormir juntitos es la canción de Liga Deportiva Universitaria. 2008. Si se la pongo a cualquiera de los integrantes del 2008, ¿usted cree que se acuerdan de eso? Claro que se van a acordar. ¿Cómo no se van a acordar? Se acuerdan a cualquiera de los muchachos y va a ver.